Después de que mucho nos pilleseis en directo, después de muchos días jugando Eggworks pero no poder ni con Java ni con Bedrock al mismo tiempo, he decidido por fin hacer otra cosa. Algo completamente distinto, que eleve el nivel del canal y que podamos hacer todos juntos en directo. Podréis jugar todos conmigo y podremos hacer eventos y cosas muy chulas. He decidido crear mi propio server para subs. Un server en el cual tanto Java como Bedrock podréis entrar. Jugaremos todos juntos en directo y podremos hacer distintos tipos de eventos para entretenernos todos juntos. Cada uno será libre de construir lo que quiera y si quiere organizar su propio evento. Por ejemplo, si uno quiere abrirse una iglesia y ser barroco, pues puede hacerlo sin ningún problema. Un servidor bien optimizado y en el que podréis entrar los no premium también. Tendrá los plugins esenciales y tiene muy muy buena pinta de verdad. Empezará este mismo domingo, podéis hacer las preguntas que queráis el sábado. Ya que a esta hora estaremos haciendo directo. El directo del domingo será jugando este servidor. En ese mismo directo ya anunciaré la IP y cómo podréis entrar al servidor. Aunque os puedo explicar un poco ahora mientras camino por aquí. Lo principal que vais a tener que hacer es tener una cuenta normal y meter la IP que dejaré. Fácil y sencillo. Eso claro, será muy bien cuando esté en directo, pero el servidor al ser gratis, aunque ya os digo que va a ir muy bien y no va a afectar, tendréis que buscar otra forma si queréis no entrar en directo. Hay dos opciones, que solo podéis jugar mientras yo esté en directo o que os queréis una cuenta de Hacernos, me dejéis vuestro nombre y yo os dé permiso para abrir el servidor. Eso pues bueno, haré una encuesta en los comentarios en el directo y me podréis ir diciendo que preferís. También quiero que me digáis por los comentarios si queréis que haga una lobby central donde poner algún comerciante que venda alguna cosa. Por ejemplo, si no está habilitado en el Nether y alguno necesita cuarzo para su casa, pues que te venda cuarzo y todo ese tipo de cosas. De eso también haré una encuesta en la pestaña de comunidad o en el directo y así podréis votar antes de mañana. Con esto creo que ya he dicho todo lo relacionado a este tema, espero que haya quedado todo claro y estaré respondiendo a todas las preguntas que dejéis tanto por los comentarios del vídeo como en el directo que estaré haciendo sobre las 7 y cuarto hora española, que bueno, será un poco más tarde de cuando suba este vídeo, supongo. Espero que os guste mucho esta idea y que os animéis muchos a jugar, así podremos variar entre EGWARS y este servidor con subs donde podremos hacer un montón de cosas. Los eventos ya se irán anunciando cuando vaya tocando y bueno, ya he dicho todo y como no quiero alargar mucho el vídeo voy a dejarlo ya por aquí. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos mañana jugando al servidor. Un saludo y adiós.